¡Hola Sweeties! ¡Somos de Paravida! Hoy vamos a decorar el árbol de Navidad y nos va a ayudar mi mami, mi papi, mi tata y yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lanta! Te la estoy sacando a quitar Ahora yo quiero ponernos Puede ser mi cámara, ¿no? Yo no quiero ponernos Como me gustó Me gustó Si te pasas No me gustó ¿No? Ok No me gustó No me gustó Lo que voy a hacer Cuando se tocó No, no me gustó No me gustó ¡Illuminati! ¡Uy, yo también quiero luces! ¡Au! ¡No puedo luces! ¡Ay! ¡Se dio una paquilla! ¡Aaah! ¡Recabe! Oye, ¿qué edad de ir abriendo los pelojos? ¡Recabe tú! ¿Qué? No sé que se me quita el árbol, ¿eh? No sé que se me quita el árbol, ¿eh? ¡Perdóname! ¡Aaah! ¡Papá, ayúdame que no se quita! ¡Papá, ayúdame que no se quita! ¡Papá, ayúdame! ¡Papá, ayúdame! ¡Papá, ayúdame! ¿Pero adivinar? ¡No apto para pelo rizado! ¡Yo tengo agua! ¡Sí! ¡Ayúdame lo demostrado! ¡No, que te lo lia madre, papá! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No apto para por el día! ¡Veas a ir abriendo! ¡Y bien! ¡No apto para que quise, papá! ¡No apto para que quise! ¡No apto para que quise! ¡No apto para que quise! ¡Vamos! ¡Exacto para que quise! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!